ATE Noticias Asistentes escolares, se fijó fecha y modalidad para los exámenes de aspirantes a asistentes escolares. Marcelo Delfort, secretario adjunto de ATE, explicó. En el mes del 6 de mayo al 31 de mayo se van a hacer las evaluaciones. Las evaluaciones van a ser exclusivamente online, por internet. Van a participar, van a ser evaluados quienes se inscribieron y cumplieron con los requisitos iniciales de la inscripción. El gobierno va a ir dando la información, las listas, los tutoriales, los criterios de evaluación. Nosotros vamos a acompañar a todos aquellos inscriptos para que efectivamente participen en la evaluación por internet. Aunque no tengan conocimiento de internet, aunque nunca hayan accedido, igual están en condiciones de participar. Se lo garantizamos que todo el mundo puede aprender a hacer este examen por internet. Y por supuesto, ATE los va a ir acompañando en cada uno de los pasos. Asamblea General Ordinaria de Afiliados de ATE. Se realizará el miércoles 1 de abril a las 13 horas en la sede gremial de ATE, la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de ATE. La presente convocatoria es a los efectos de la elección de delegados congresales que participarán en los congresos ordinarios y extraordinarios de la Asociación Trabajadores del Estado y en toda actividad relacionada con estos en el periodo marzo 2015-marzo 2016. Más de 2.000 afiliados disfrutaron del Hotel Colonia de Vacaciones UNL-ATE. Tarifa exclusiva para afiliados a ATE 70 pesos la noche. Incluye cena y desayuno, a metros del puente colgante y en el inicio de la costanera este. El Hotel Colonia de Vacaciones UNL-ATE cuenta con 14 pisos que albergan 84 habitaciones con balcón exclusivo, con una increíble vista a la Laguna Setúbal y el sistema de islas del río Paraná. Oferta ATE Mutual. PC de escritorio, procesador AMD con teclado, mouse y parlantes. Shivala hasta en 24 cuotas de 273 pesos. Te ahorrás 6.000 pesos. ATE Noticias.